De un demonio ¿Por qué habla así? Wow Estoy solo Parece como Como si fuera una cruz invertida Esto también Ay cabrón What? Pero que hace aquí Ay cabrón Voy a dejar una cámara En este cuarto Voy a ir al cuarto donde está La cruz invertida Donde afuera están las otras cruces invertidas Espérenme Es que mi tele va lechetos Oh Dios mío ¿Por qué se puso acá? Ahí está Ok este Por cierto Para no trabarme yo Empezamos como Al minuto 9.50 Ok Sí porque luego Ahí estoy editando el video Es un pedo Eres una popotl Fabian Qué raro Generalmente la gente bloqueada No habla No sabía que los bloqueados hablaban A este truco le llamo El bloqueado Bueno ahora sí Continuamos Y voy a comenzar a contactar Lanzar Ay cabrón Ventana ¿En la ventana qué? Ay no Ay Está marcando ¿Ya empezamos? ¿Ya terminó el tráiler? ¿Qué más quieres? ¿A qué hora se empieza el tráiler? O digo O puse un pinche tráiler Que puse Que descargué Es Una recopilación Es como resumen Saludos Patricia Es como resumen Vamos a tener que ver el YouTube Coño Vamos a tener que buscar Aquí algo Dice Eduardo Alfaro Buenas noches Saludos Desde Itzacalco Ciudad de México Saludos Ahora sí cargan las miniaturas La casa de la secta satánica La maldición del cuadro Se dice que este vato hace parodias ¿no? No este La maldición del cuadro 1 2 No no Este güey hace Videos así No se está ni con la boca Ay no mal Ah creo que este es el Ah es que es parte 1 Parte 2 Y agarraste la 2 Agarré la 2 Sí ¿Por qué lo ¿Por qué lo separan? No mames Qué hueva ¿Cómo se te va? ¿Cuánto era? 49 y 27 A ver parece que este Está completito ¿Crees que podrías hacerte presente? Fabio 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 No mames Fabio 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 Se desmayó güey Está chido Me siento nervioso Creo que todos estamos nerviosos Por el pasado O a quien perteneció más bien Cuidado 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 Si hay un lugar Enfujado Son lugares como Las casas de Caro Quintero ¿Qué onda Miguel? No entendí tu comentario Bueno Voy Ay cabrón ¿Qué pedo? ¿Qué se escuchó? Ok, vamos a irnos ya directamente a... Tragos Buenas noches familia de Archivo Extinto Les doy la bienvenida A una nueva noche de investigación Es necesario hablar como imbécil Una nueva noche de terror Hoy quiero invitarlos a todos ustedes A que nos acompañen Porque hoy nos encontramos En uno de los sitios probablemente Más terroríficos En los que hemos visitado Hoy nos encontramos En la famosa casa de Caro Quintero En Manzanillo, Colima Una casa completamente enorme En donde nunca Pudo ser habitada Pero en el que se cuentan muchas historias Muchas leyendas Y muchas de ellas Coinciden en lo mismo Coinciden En que justo aquí Se ejecutaron Personas Se torturaron Muchas personas Que estaban Inmiscuidas en todo lo que es El narcotráfico Y es que no es para menos Ya que hablamos De uno de los narcotraficantes Más pesados Y más fuertes Y famosos Del país de México Y que hoy Actualmente Aún se encuentra Bajo las rejas Estamos emocionados Estamos muy nerviosos Porque definitivamente Es un lugar Que no es sencillo llegar Un lugar Que es peligroso Para subir Porque estamos En la punta De un cerro En donde podemos ver Una vista panorámica De la playa De Manzanillo ¿Quién? Antes que nada Si es la primera vez Que estás viendo este video Quiero invitarte A que te suscribas A nuestro canal de YouTube Así que bueno Acompáñenme A ver, a ver, a ver Estos güeyes Generalmente usan Efectos prácticos O sea Hace Manifestaciones Que ellos mismos hacen No usan así Como que Cosas sobrepuestas O editan después Pero creo que Esta edificación Está completamente Fuerte Lo cual si yo Me dedicara a lo mismo Que estos güeyes Yo haría también A efectos prácticos Pero No será tan pinches Descarado Y obvio Paciencia hijos míos Los archivos extintos Generalmente Si sacan Succionadas De las grandes Entonces vamos a ver Qué onda A ver, chéquame para ver el video Si no tiene así como que comentarios Donde resumen No sé realmente con qué Cuál fue la intención de crear este lugar Si como Pedas Algún hotel quizá Pero A lo que nos comentaban Los lugareños Es de que Nunca se llegó a habitar Y que tiene Ya bastantes años No, pues se ve bastante Completamente abandonada No tiene O incluso se ha convertido En un sitio turístico Por el día Para mucha gente Más o menos Pero por la noche Nadie se atreve Nadie se atreve Saludos Patricia Vamos a ver si estos güeyes tienen resumen No Hay que buscarle hasta aquí Si no nos la pasamos a piscar Nos vamos a tener que tragar todo ¿Cuántos se supone que son en el equipo? ¿En el equipo? Ajá, ellos los que van Ay, yo no los No los conozco así tan bien Son tan descarados Que no hay necesidad de ver Ay, ¿cuántos son? Y así Lo que presentan es bastante obvio Y ridículo Vean lo alto que estamos Justo allá Se ve toda la ciudad De la playa de Manzanillo Estamos en la cima Completamente En los Manzanillos ¿No quedan los hombres? No se ve ninguno Oye, güey ¿Qué pasa? Ay, cabrón Cuidado, cuidado, cuidado No sé si era un murciélago O un pájaro ¿Qué onda? La López Una risa Ajá Se escuchó una risa Yo digo que vamos a ver con qué cosas salen Si no voy a ver ese ¿Qué dijeron? Al brujo de Poltergeist Fíjate Eso güey nunca los he Nunca los he visto Dice Dave El último video de los payasos paranormales Está para morirse de risa Muy bien Ustedes digan Ustedes digan ¿Qué es lo que quieren que analicemos? Pues aquí está el YouTube Podemos poner el video sin pedos A ver A ver Por ejemplo Diara Que mi hermana Que no se dedica a lo paranormal ¿Cómo te sonó esa psicofonía, Diara? Güey Pues como que alguien que andaba ahí Dijo Ey Exacto, hijos míos Exactamente como eso se escucha Como una persona imitando Una psicofonía En vez de una psicofonía de verdad Saludos, Lucas Bueno, aquí seguiremos Si quieren que analicemos O sea, si quieres que Mandemos a la chingada Aquí al archivo extinto Lo mandamos a la chingada Pero pues digan bien en el chat Si no, pues aquí Mientras le seguimos ¿Sí lo escucharon? Sí Tigo, lo único que me gusta Tú ves que tienen buena fotografía Como trae muy buenas cámaras Pues este Está chido el video Por eso digo que es como que Un mini extra normal Estos güeyes Vamos hacia arriba La vez pasada Bueno, como muchos güeyes La vez pasada Que analicé a estos cabrones Andaban ahí En el mismo pasillo Se estuvieron como media hora Ahora como ya tienen más casita ¿Dónde ver? Pues bueno, ya se están dignando A moverse un poquito más ¿Verdad? Como unos compas que tienes O sea, vean Familia Lo increíble Yeah De este lugar Quiero que observen ¿Cómo se ven? ¿Cómo se ven? Todas Todo es culpa de la pobre llorona Las luces Chale Esa es toda la bahía de Manzanillo ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? Y estamos Otra vez escuchó Él mismo Pero Bueno, es que Escuchó con eco Sin embargo Ya están afuera Entonces como que Eso estuvo raro Entonces No sé si Por ejemplo Habrá venido De los pasillos De aquí Por eso escuchó con eco O reciclaron el audio Porque escuchó muy similar Al primero Que era un güey Haciéndole Son los bajos Que viven ahí Si hubiera bajo Ya le hubieran Dicho algo Y aparte Ahí este Video de ellos En la tarde Obviamente fueron a ver Si no había nadie Primero Alguien habló güey ¿Sí lo escucharon? Bien, ahorita Vemos a Un poquito A No sé No vamos a entender Güey Ándale güey Entrale Les comentaba ¿Puedes hacer una toma Cámara Fabio? Nel Hacia allá Quiero que la gente Se distraiga Una idea De lo inmenso ¿A poco no? Y de lo alto ¿A poco no? Se quedó viendo a media hora El pasillo Donde se escuchó La psicofonía Y Oh, vamos a distraernos Con el paisaje No güey Ve al pasillo Confronta al fantasma Para que por atrás Mientras pase Se vaya a otro lado Que se va a atravesar ahorita Sí Ah, Dios mío Alto que estamos Güey Todo allá Es la bahía de Manzanillo La bahía de la playa Y estamos en el pico más alto De este cerro Y es justo Donde se encuentra esta casa Aguas perros Estaba un pichis peligroso Ponte ahí güey Sí, tú Detente El que está en la ventana Detente No va a ser que te teletransportes Ahorita Se ha arrastrado un pie güey A ver, ahorita checamos ¿A quién dijeron? A Extremo Paranormal Pero mínimo quiere ver La posesión De estos güeyes A ver qué tal Dice Que ese está aburrido Que analiza Tlacuache TV Porfis Tlacuache es otro De los güeyes del cubo ¿De quién? Mira, ven Otro güey del cubo Pero esos güeyes Son tan ridículos Que requieren de su propio live Entonces es mejor Lo dejamos Para la otra Completamente caliente Y es raro Porque estamos hasta Hasta el Hasta el Más alto Del lugar güey Y aquí hay Se supone que aquí Entra No entiendo ¿Por qué hablan bajito? Se van a despertar Los fantasmas Cuidado Sí, porque estamos Aquí al borde De podernos Caliar con camarados Sí Cuidado camarados Gracias por llamarme Por mi nombre Este cuarto No se siente igual Gracias No Cuidado 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 El tipo de audio Que es lo que Mencionaba siempre Con ¿Qué? Con las psicofonías falsas ¿Qué quieres? ¿Quién es este peor? Pues el cubo Creo que sí es el cubo Porque tiene flechita Un tal que se llama el cubo Jaja El canal de los haters Saludo Ve gente desterrada Pues deja de verte En el espejo ¿Quieres que te haga Brujería perrito? ¿Se te olvidó? ¿Se te olvidó Como dice? Ay Fabiano Por favor Por favor Fabiano Toma la brujería Se lo está pelando Ya ni siquiera hace Cosas paranormales Ya no más Hace No se pone a platicar Así de su vida Como si a la gente Le interesara Güey Es tan aburrido eso Este sí Vamos a ver su piche El que dice aquí ¿Cómo se llama? ¿Qué? Dave Extremo paranormal Se la volaron con su brujo Dice Sí Ahorita lo checamos Como que los atacó Ay cabrón ¿Qué pedo? ¿Qué se escuchó? Literalmente uno de los camarógrafos le hizo ¡Grr! ¡Miau! Nomás falta ¿Oíste? Por ejemplo ahí pues Si estos güeyes no fueran superfakes Diría Ay tal vez un vagabundo ¿O no? Pero pues No creo porque un vagabundo Ya hubiera saltado Hace 20 minutos ¿Como un guñedo? Sí ¿Como un guñedo? Sí O sea como un RAR 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 XD Bueno Bueno Con un atentivo Para tus mamadas Adiós Ah sí Pero se veía bien aburridor Vida fantasma Entonces mejor viste Pero salió igual de peor Igual que como el otro güey Ay no recuerdo que la gente bloqueada hablara Qué raro Dice Lucas Díaz Al menos se hubiese dejado el micrófono Para hacer ese gruñido Ajá Súper descarado les digo A ver por general Ponen subtítulos cuando Mira por ejemplo ahí Pasos Ok pasos Pero es que los güeyes actúan Como si de veras Subir un fantasma ahí Cuando puede Eso ve que es Bueno lo que se le conoce Aquí en la industria Como su palero O sea es el que le hace Los efectos Que hagas uno Del canal de La mano roja Eso sí es ridículo De verdad Lo que están pasando Es ahorita Con sus pinches Psicofonías güey Es la bruja de Blade Eh porque me dice Eso qué güey El cubo se besa con hombre Se besa con hombre Para que le donen Lol Cuenta leyenda Es que ahorita Anda muy enamoradito Con un güey Que lo acompaña A las exploraciones Ajá Hacen live stream Los dos juntos Y el cubo así como que Ajá Ajá No mames Sí Ah pues vale Cada quien Cada quien consume Lo que quiere ¿Verdad? Sí Todavía queda Para abajo Mira 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 Hay luz Ay hijo de su Paz Se lanza Güey Fue abajo Güey Eso fue abajo Se escuchó ahí En un lado de ellos Solo bien chilango Me da el éxito Papá Eso fue abajo Güey Se me hace Fue bien grande Güey Si preguntas Si hay alguien Hola Sí güey Te va a contestar La neta Así es Oscar Gallardo A ver Vamos a ver La parte de la posición Ya pero dejamos de amar Porque bueno Hasta ahora Todas las manifestaciones De estos güeyes Son así como que Si cojofón Es que está haciendo Su bichipalero ¿No? Aventaron un ladrillo Y no mames Entonces vamos a ¿Estás bien? Sí Supongo que es el Fabio Actando como si Estuviera bien ¿Cómo fue Que te asesinaron? Están todos Me imagino Un imbécil En uno de los pasillos Estás escuchando Apáguenme Güey Se van a pagar ¿Verdad? No está bien Está bien Está bien Yo quería Yo quería Que se vea Yo no sé Siento que algo Se vea Ya güey ¿Qué dicen? Hay un güey ¿Qué dicen? ¿Crees que podrías Hacerte presente? ¿Qué? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Fabio! 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 ¡No mames! ¡Fabio! 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 ¡Ay! ¡Se desmayó güey! ¡Fabio! ¡Fabio! ¡Ay! ¡Fabio! ¡Fabio! A ver Échame luz ¡Échame luz! ¡Échame luz, güey! ¡Fabio! ¡Fabio! ¡Wey! ¡Eh! 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 ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, güey? ¡Wey! ¡Wey! ¿Estás bien? ¡Wey! Ya vámonos, güey ¡Wey! ¿Estás bien? Te desmayaste güey, te desmayaste güey, a ver, voltea, 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 no quiero que se te haya metido nada, espérate güey, espera, ven, 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 ok, bueno, primer punto, al menos traen mejor actuación que muchos otros güeyes que poseen a gente como el cubo que hizo que lo poseyera su prima, entonces al menos traen buena actuación, la saben disimular, ¿no? El problema aquí, hijos míos, es que supuestamente están lidiando con un fantasma y el asunto es que los fantasmas no pueden poseer gente, entonces pues ahí ya desde la teoría estamos mal con estos güeyes, entonces pues sí, como que no. ¿Qué dicen acá? La prima borracha del cubo. La prima borracha del cubo. Oye, ¿por qué el piche ahorita saltó el cubo? ¿De dónde? No sé, córrale, le habla a su mamá. Sí, no sé por qué de repente se puso acá a tal juez, no sé, sí, sí, ay, quité él. Sí sé, yo pasé con diez, matemáticas. No sé, se quedó un poco ardido por el video que le hice al pinche Evelio y a, con B, y al otro güey, al pinche, ¿cómo se llama? Al Urbex Force, que son de la escuela de con ellos, entonces pues no sé, tal vez se enojó. Para ser un Durango te oyes muy chilango. ¡No es cierto! ¡Chale! Eso es que estamos fingiendo el acento, Dios mío, qué listo eres. Ok, ¿a quién decía que, que, a quién, a quién dijeron? Comentario Naranja, que no me acuerdo de... Un libro que se llama Dave, ¿no? Dave, sí. Dijo que... Extremo Paranormal, dice... Que los atacó un brujo, a ver, Extremo Paranormal... Ándale, te habla Elías, ¿qué onda mi gordito? ¿En dónde? Aquí en el chat. ¿Quién es Elías? Ahí dice Elías Muro. Ah. Para el chingado. Otro costeño. Que, pues, ¿qué chinga le da a los costeños por hacer canales de Urbex? Ahí está el pinche Cubo, el güey de... ¿Cómo se llama? Los de Urbex Force también son pinches costeños. Estos güeyes... ¿Cómo se llama el otro güey? Rayos, saludos hasta la joya. D.C.O. A ver, vamos a ver. Dice que los atacó con la bruja. Aquí, explorador pelea con brujo. Pues debe de ser, pues, amadrazos, ¿no? Pues porque... Si salen con una mamá tipo Yu-Gi-Oh. Bueno, en la miniatura... Bueno, en la miniatura se ve un brujo con una pinche escoba. Escoba. ¿No es un... ¿Cómo es? ¿Es un pico para... ¿No da? Es una escoba. No, parece una escoba. O sea, no es que era una escoba de bruja ni nada. Es una pinche escoba así normales para barrer, para trapear la casa, ¿no? Wow. Wow. A ver. Parece que aquí es. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Va alcanzar a Dani! ¡Oh, shit! ¡No, hombre, qué velocidad! ¡Qué velocidad! Para el pinche flash se queda Way. ¡Agrren piedras! ¡Agrren piedras! ¡Dani! ¡Ven, agárrenme la cámara! ¡Agárrenme la cámara! ¡Oh, shit! Espérenme. ¡Güey! ¡Güey! Espera que se me... ¡Jajaja! Tuve problemas aquí con la pantalla. ¡Ven, agárrenme la cámara! ¡Agárrenme la cámara! Es un bastón de brujo. ¡Güey! 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 ¡Rayos! O sea, está madreando a tu amigo y te quedas ahí. ¡Ven, mira cómo corre! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Güey! ¡Se me hace que los niños de Kinder Hacen mejores obras de teatro, güey! ¡Ah, güey! ¡Distribuyan! ¡Ese güey se está riendo! ¡Distribuyan! ¡Distribuyan, güey! ¡Anda descalzo esa madre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lavientan cosas, güey! ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos! ¡Qué pedo, güey! ¡Vámonos! ¡Cáy! 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 ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos! ¿Qué tienes, Daniel? ¡Pena ajena! ¡Pochorno! ¡Ahí está, Paco! ¡Oh, es el corredor! ¡El rushador! ¡No los quiero volver! ¡A ver, Paco! ¡Paco, qué tienes, güey! ¡Ok! Bueno, creo que no es necesario decir de por qué esto se ve extremadamente falso, pero pues hay gente que pues nomás no entiende, ¿no? Pero si te vas a pelear, es como que, o sea, no sé, ustedes, gente que se han peleado en la vida, ¿no? O sea, le mientas la madre, le dices hasta de lo que se va a morir el güey, y luego ya te agarras a unos buenos golpes, ¿no? Pero aquí es como que, ¡Oh, caracoles! ¡El brujo! Y luego cuando se agarraron al otro güey, el brujo, el güey nomás estaba revolcándose en la tierra. Pero el brujo ni le pegaban, ¿no? El brujo hacía como que le iba a pegar, así como que, ¡Ah! ¡Ah! Y obviamente vieron como que su actitud en general pues que era como que muy calmada para la situación, ¿no? Y... Bueno, también la velocidad a la que corrieron, así como que, ¡Oh, no! Están madriando a mi compa! Jarocho TV, ¿qué pedo con los tenis Mike de la bruja? ¡Ah! Tiene tenis Mike. Hay mejores tenis que yo. Hay mejores tenis. Claro que sí. El brujo. No, ¿se hay presupuesto? ¿Se hay presupuesto? Mira. Ah, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué no le dijeron esto? ¡Anda descalzo! ¡Anda descalzo esa madre! ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos! Sí. ¡Vámonos! ¡Cáy! 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 No, pues, tremendo, ¿verdad? Tremendo aquí la situación. ¿Alguien sabe quién está tumbando los lives del Evelio? Ya van dos días que le meten la quién sabe qué y se los tumban. ¿Le están tumbando los lives? Pues, con los reportes se puede fácil tumbar los lives. Pues, sí está, pues, como no cumpliendo con las normas, ¿verdad? Mira el otro de ese mismo, está igual de ridículo. No lo dudo. Si no tienen vergüenza para hacer esto, pues, obviamente, van a seguir haciéndolo, ¿no? A ver, pero lo que yo quería ver eran los de Poltergeist. Que ha hablado mal de Milby. ¿Quién me habla el brujo de Poltergeist? Esto lo sé analizado. No los recuerdo, no los recuerdo, la verdad. Espera, ese hombre, quiero ver el chisme. El vida fantasma me bloqueó. ¡Oh, Dios mío! Sí, se me había platicado que el vida fantasma me lo había bloqueado. Sí, quiero acordarme que le hiciste un video a estos güeyes. El panteón de los lamentos. Parece como canción de Mago de Oz. ¿Sabes cómo? Aunque, pues... ¿Qué pasa el video? Este video, es un livestream chillando, quejándose de la página de Circo Maroma y Fake. Pero que también habló mal de mí. Vamos a ver. No tendrán ahí el minuto, porque pues qué hueva estar viendo. Todo el pinche livestream. ¿Alguien saque el minuto? Bueno, lo tendré que buscar yo. Es de casi una hora. Sí. 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 En una palabra que decía ahí, fake, fake, fake. O sea, nos le hicieron un sello prácticamente. Y lo pusieron en las fotografías. O sea, realmente eso ya sabemos que, pues, es alguien que, la neta, o sea, pues te quiere chingar, ¿no? Entonces yo les pregunto a ustedes, o sea, realmente yo entiendo que hay gente que a lo mejor, pues sí, en algún momento no cree y se respeta su opinión. Pero ya de eso, a empezar a hacer capturas, imágenes, e incluso hacer un sello. Híjoles, o sea, ya es alguien... Ese no soy yo. ¿Esos haters siempre empiezan a ser seguidores que se transforman en haters? Pues sí, yo en alguna ocasión les comenté y les platiqué que cuando me preguntaron que si yo tenía grupos de WhatsApp, yo les pregunté que no, que no me gustaban los grupos de WhatsApp por una simple y sencilla razón. Porque al final de cuentas tú no estás, al fin de cuentas no estás, ¿cómo se puede decir? Al pendiente todo el tiempo del grupo de WhatsApp y es muy difícil saber y... No me gusta, no me gusta, aún ellos a nosotros se nos había subido y que nosotros ya nos habíamos hecho bien déspotas. Y a los mamones ya se les subió, me votaron el... Y eso porque, o sea, hasta... Hasta tontos son o no sé. Y yo me acuerdo muy bien de estos seguidores, yo me acuerdo perfectamente bien de estos seguidores. Y subió un comentario donde nos empieza a tirar en otro grupo. Entonces yo digo, ay, por favor, sin nombres. Y está bien, o sea, cada quien puede hacer lo que le plazca. Pero bueno... Dice, ¿puedo hacer un grupo de seguidores? Ustedes hagan lo que quieran, simplemente... Yo me deslindo, ¿verdad? Yo me deslindo de las... De los grupos de WhatsApp. Ahora sí que... La verdad pues sí está canijo, o sea, realmente... Vamos a ver si aquí en el chat en vivo y si hay algo... Pues adelante, ¿no? Preséntalas. Y lo único que hacen estas personas es... Ustedes son fake. Ustedes son fake. Ustedes son fake. Y los exploradores le han preguntado. Pero a ver, bueno, ¿por qué dices que soy fake? ¿Tienes pruebas? Pues sí. No, pero estás con tu duda. Sí, sí, es que ustedes son fake. Son fake. Es lo único que... Que sabe hacer esa página. Entonces, yo un día... Yo un día que... Que también le respondí, le dije... Bueno, si tienes pruebas, pues adelante, ¿no? Y lo único que me dijo fue eso. Es que ustedes son fake. Le dije, bueno, si somos fake... Pues compruébalo. Es que ustedes son fake. Y luego Daniel también creo que le comentó y dijo... Es que ustedes son fake. Eso de comprobar... Bueno, es que, por ejemplo, hay muchos haters que hoy me dicen... Dicen, este... Ah, pues da la evidencia. Así como que... ¿Tú de veras crees que este güey, si lo contacto, me va a dar el archivo original? No. No. Aparte, no lo necesito. Porque en el live stream que estás haciendo... Se ve... La bruja con tenis. Está la bruja con tenis. Jordan. Air Jordan. ¿No es Fabián Boyca? No, no soy. No, no, no. Es el... Es el como era muy fake. Supongo que va a hablar después de mí. Sí, porque creo que sí le hizo un video a este güey. Baja, corroboro yo aquí. Sí le hizo un... En lo que le ponemos play aquí. O sea, realmente... No, Fabián Boyca es un... Sí. ¿Qué les puedo decir? Fabián Boyca ni siquiera tiene... Este... Pues nada, o sea... La neta, qué aburridas sus transmisiones de... De... Que quema gente. La neta... Cacho Villarreal, mis respetos a ese güey. La neta, si te llaman la atención sus videos... Te tira mierda, pero te llaman la atención sus videos. Pero pues... Ese tal Fabián Boyca... La neta, qué hueva me da. O sea, qué aburrido. Y por qué chilla. Ni siquiera se unes disque brujo. Y le dice al diapasón, le dice la campanita. Laura Salinas, gracias. O sea, fíjense, alguien que dice ser brujo... Y... Y cuando dice... Es que sacan la campanita, o sea... Eres brujo y no sabes que es un diapasón, híjoles. No, lo que pasa es que pues yo sí practico cosas de verdad. Yo soy santero, estos güeyes usan herramientas... O props, clichés, como la pinche campanita... O pendejadas que hacen soniditos... Que se ven interesantes... Y la gente que es ignorante dice... Oh, qué será eso. Pero al final de cuentas no es nada. Y aparte, yo nunca recuerdo haber comentado eso. ¿Cuál campanita? ¿La que la hacen así con una... Sí, creo que la chingada... La pinche campanita es esa mona. Esa chingadera no te sirve de nada. Esa, o sea... Porque pues al final de cuentas... Los fantasmas... Por si aquí el deporte ya no se dé cuenta... Los fantasmas no tienen oídos... No tienen orejas... No te pueden escuchar tu pinche campanita... Que te vendieron a mil quinientos pesos... En tu tienda local de brujería... O en tu tianguis con los de la Santa Muerte. Spoiler. Pero pues... Si tanto quiere ver brujería... Pues yo le enseño brujería, ¿no? Pues es que yo voy a lo mismo... Porque todos estos vatos van a casas abandonadas... Van a este lugar... Van a otro lugar... Y les pasa de todo... De todo... Cuando nos hemos metido a los panteones... A las casas... A los terrenos... Nada... No nos pasa nada... Se escucha un ruidillo ahí por ahí a lo lejos... Y vamos... En ese mismo momento... Sin... Y decimos... Sin decir... ¡Ay! ¡Escuchaste! Escuchaste y nos quedamos media hora ahí parados... ¡Oh! ¿Qué habrá sido eso? ¡Oh! ¡No te desmayes, Fabio! ¡Fabio! Entonces, bueno... Como está bien ardido... Creo que, pues, este... Este... Sí... Sí le hice un video... Un poquito de vaporru para tu colita... ¡Qué lástima! Yo tuve un altercado con Cachuviarreal hace poco... Pero yo se lo dije en un comentario... Le dije... De hecho, ahí en el video de ese comentario... Creo que aparece todavía... No lo borró... Ahí dice donde le digo... La neta, ¿qué tiro... ¿Qué tiro... ¿Qué tiro tiras mierda, amigo? No, 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 no... O sea, la neta... Me entretuvo tu video... O sea, yo así le puse a Cachuviarreal... Porque fue la verdad... O sea... Él como quiera te tira mierda... O... O te... Te... Hace un análisis... Pero lo hace bien... Lo hace bien... Entonces... Esta página que les digo... De Facebook... La neta... Por mí me pueden quemar ahí... Diez mil, quince mil publicaciones... Pero... ¿Para qué yo? A final de cuentas... Son los cuatrocientos mil... Este... Haters... De todas las páginas ahí... Este... Yo creo que esa página es así como que lo que recoge de todas... Ay, vénganse... Si los bloquearon, vénganse... Vénganse para acá... Vénganse para acá... O sea... Son puro hater... Son puro hater... Entonces... Hater... Entonces... Esto... Pues bueno... Ahora... Pues... No dijo nada de mí... Simplemente así como que... Ay, qué lástima su video... Qué aburrido sus transmisiones... Es como que... Qué aburrido... Su video chillando... Nada... Porque está llorando mucho... Pero no dice nada... No dice nada... No, de tal... Qué fea vida, de veras... Dice... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dice lo que tengo que decir... Fabián... ¿Quién no es fake? Pues... Mira... De todos estos güeyes... Yo lo único que decía que no era fake... Era el pinche Eric Gunner... Pero ya también entró a las... A las succionadas... De miembro... Entonces... Pues creo que ahorita... Ninguno... Y ese es el problema... Que tenemos en la comunidad paranormal mexicana... Que todos estos güeyes... Pinches más... O sea... No... No hay nadie que haga... Que simplemente haga una pinche exploración... Y ya... Y ya... Que tenga que... Que hacer todo eso más... Ya... Si las exploraciones... No te están dejando el dinero... Que necesitas para vivir... Oye... Pues... Nadie te dijo que viviera 100% de YouTube... Pongas a jalar... Pongas a jalar en otro trabajo... Y YouTube déjalo como un trabajo secundario... Güey... Dice... Dice Jarrocho TV... Hader... O... Haters... Haters... Pues... Hader con D... Hader con D... Porque según este güey... ¿No? Dice Jarrocho también... Ey... Pero bien que se sabe tu nombre el güey... Te apuesto que hasta... Que hasta tu fan es... Pues sí... La Netflix... Discretamente... Muy bien... Ahora... Retornemos al que... ¿A la bruja con tenis? A la bruja con tenis... De aquí de Extremo Paranormal... Ah... Pero no... No... Aquí se pone el canal... Pero puse... Todos somos haters... Hashtag... 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 Todos somos haters... A ver... Ontala... Ontala... El que quería... Que analizamos aquí... La otra bruja con tenis... Ay... Ya se me perdió... Diana... Puro hater... Estamos aquí... Sí... ¿Dónde está el otro que dijeron? Aquí hay otro de... Una bruja se burla de mí... Y también pinche brujas... Es un güey con peluca... Y con una manta blanca... ¿Sabes cómo? Pinchizaba una bordada... Tejida por su abuelita... Supongo que será por aquí... ¿No? Aquí traigo esto... A ver si también pongo mi museo... Puedo poner un museo y... Pues si analizando brujería... Pues es un pinche cáliz... Con cosas quemadas... Y dos velas... ¿Lo escuchó licencia? Es carbón... Es carbón... ¿Una carnita asada? Estaba haciendo una carnita asada... Más bien la bruja... ¿No? Vámonos... Aquí la llevo ya... Con una bolsa... ¿No? La toqué con las manos... El collab que hicieron con Beneste Paranormal... Por allá o por aquí... Ok... A ver... Vamos a poner aquí... Beneste... Beneste... Para... Para... Ahí... Normal... A ver... El reto sigue sin Morelia... ¿Cuál es? ¿Cuál es? No veo... Ningún reto... Ningún reto... ¿Qué dice? No... ¿No? No... Supongo que será este Explorador pela con bruja Cabrón Cabrón, ya me perdí Que madres Ya no fumé compa Chale Denme la que dejó a venir este paranormal así Yo también quiero Ay cabrón Yo creo que es por estos putos pelos que traigo aquí Voy a cortar amigo De las brujas Porque aquí no se vio nada Lo haces de otro canal Panteón De las brujas Ok, este es Valeria ¿Eres Valeria? Viendo Ahí está Ernesto Miren Aquí vamos todos Para todos los que dicen Que somos nosotros Los que andamos haciéndonos Ay cabrón Pinche lucesota Soy yo No dicen que soy yo No dicen que soy yo No creo que digan que O sea Ni siquiera he visto a estos güeyes Y ya la misma gente Le está diciendo Cosas Por lo cual es obvio Que están súper descaradas Sus manifestaciones A ver ¿Dónde está la bruja? Ya volví Sí, aquí ando buscando a la bruja de Beneste Paranormal La bruja del 71 Yeah Es una prueba más De todo lo que se arriesga uno Al venir a estos lugares desconocidos Por ahí A lo que se cuenta La mayoría de Las personas que se encuentran En este lugar Pues de alguna forma Tienen Bueno Lo que estoy notando mucho Es que están Muy a la defensiva De que no, miren Somos nosotros Somos nosotros Somos nosotros Sí Pero el que digas No significa O sea Por más que digas No somos nosotros Mira, aquí estamos todos Por eso es que El palero es el palero Porque él no está Él no es parte del staff Él está fuera de cámara Haciendo estas cosas Entonces por más que diga No significa que no tengan Un pinche palero ahí Vestido de bruja ¿Quién eres? Otro gato Raw Raw XD Oigan Un bufido Eso fue un bufido ¿En qué? No, ya la que La hora que es Es mejor retirarnos La neta Ya es mejor retirarnos Veo, un bufido Y por eso se retiran Yo cuando fui al pinche Al panteón de garabitos No escuché un pinche Au Simón Del otro lado del cerro Donde hay un río Donde no hay nada Escuché un pinche Au Pero así como que Se lo estuviera haciendo Una persona y dije Ah, vamos a ver Yo le dije Ay, ya vámonos Se puso bien fuerte Igualmente Del 36 Pues ya estoy En las últimas Pero No se ve ninguna bruja Seguro que fue en esto Donde pelearon con la bruja Y Pues Vamos a llegar hasta Ay No marches No marches Te escucho un grito De un güey ¿Tú escucho un grito de un güey? ¿Cómo? 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 ¿Ahí está? ¿Cómo? ¿Qué es? No mames ¡Ahí está! ¡Ahí está! Eso fue una pinche piedra que aventaron ¡Vámonos! ¡Vámonos! Parece como que caen en la mina No veo nada pero como me divierto ¡Nosotros también! Sí, pues están de risa las Del minuto 36 en adelante Sí, pero ya estoy Ya pasé Ah, ya se despidieron Ah, qué cookies No, aquí estuvo cañón, eh Ya sé Tremendo este lugar, eh Vamos a ver el 36 porque mira Cuando dejan la cámara quieta Sabes que van a salir con sus Fakeadas tremendas No sé, no he visto ese Andale, ese es el No me acuerdo, el pinche Eder Hernández ¿Qué sigas haciendo? Pues un supuesto reto, no sé Como esos juegos de miedo Bro Ese Eder Hernández, te digo Otro costeño Que hace sus fakeadas Y te digo, no sé Qué le da a los costeños Por hacer este tipo de cosas No sé si Tantas salen en el aire Y les afectó el cerebro Entonces bueno, mínimo vamos a ver De qué se trata el reto El que llore más rápido Pierde Por último Ese es un viejillo No mames Ay, pensé que era un chavillo Acércate Es un pinche viejillo Güey, no saben ni a qué le está hablando En caso de que haya algo Dándole Y le está diciendo que Es el pedo Y el pedo es que ya se les murió un güey Bueno, no a estos güeyes Ya se murió uno de los exploradores De uno de esos canales fakeeros Ajá Ya se les murió un güey Eh, justamente por andar Dicen mamás como Tómame energía Es como que, güey Si hay un demonio Si hay un demonio ahí Y te escucha Ya valiste Y te digo Estos güeyes, por ejemplo Lo que siempre te digo de ti Que cuando salimos de exploraciones De así Nunca toques los árboles Porque ahí es donde Están los muertos Y si los tocas Se te pega el muerto Y bueno Vas a tener pedos energéticos Y por ejemplo Son reglas que estos güeyes no saben Y que pues ahí andan Este, jugándole al Mickey Como en este Esta cosa Y pues pasa lo que pasa Con el otro explorador Con lo que me pasó aquí Bueno, haciendo un paréntesis Verdad, amiguitos Fuimos a un ranchito Trajimos unos árboles Ya me había dicho Fabián, no toques árboles Y a mí se me olvidó completamente Agarramos un chorro Nos trajimos Y ese mismo día de una noche Me metí a bañar O no sé qué estaba haciendo acá Y vi pasar así Por la esquinita del ojo Vi pasar así Una sombrita Pero no es como que ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! Como estos vatos Que según yo sí lo vi Pero estos vatos no ven nada Ajá ¿Qué es ese? ¿Qué es ese ser? ¿Ese ser? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no? ¿Hasta cuándo no? ¿Hasta cuándo no? ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? No sé si ¿No estás trabado? ¿O está intentando decir algo? Que me agredió ¿Eh? ¿Te puedes acercar nuevamente a mí? Ándale Dice ese tipo de cosas Vamos Sé que está cerca Y sí No sabes ni con quién Con qué está hablando Bien Bien Ahorita le va a pasar cosa y media ¿No? Este Pero la cámara está fija ¿Quién no nos dice que detrás de la cámara Están todos estos güeyes Aventándole cosas? Obviamente Son otros dos ¿No? Son como otros cinco güeyes Yo te reto a que te acerques Acércate Acércate ¿Para qué se persina si sabe que es fake? Pócame Ay Qué rico Pócame Ya vete con eso Luego Mira Sentado en una tumba No me acuerdo Sentado en una tumba el güey Irrespetuoso Nada más por sentarse en la tumba Si el muerto que está en esa tumba quiere Se lo puede chingar ¿Qué es eso del tesalón? No sé ¿Qué no es un jarabe? ¿El tesalón tesacof? Suena como jarabe ¿Jarabe de tos? Suena pero no te sabría decir Sí, vamos a verlo ¿Qué está haciendo? Literalmente su cosa como si un güey estuviera pegando un palo con una reja de una tumba ¿Dónde está? Se escucha como un tubo así de PVC como si estuviera entusplando a través del tubo No sé ¿Dónde está? ¿Qué probablemente sea el caso? Que o sea, no está pasando nada sorprendente y el güey está en plan de ¿Y para qué se levanta así? Bueno El problema de estar senil Eso de estar senil está cabrón ¿Escuchaste eso? ¿Qué dijo? Se escuchó un lárgate pero literalmente atrás de la cámara No me voy a largar Ay no, a ver, regrésale No está poniendo atención Que si yo conociera a estos güeyes te podría decir que aquí quien de esos güeyes fue Pero no los conozco tanto Quiero que te acerques aquí Bien de caricatura güeyes ¿Descubido? ¿Cuándo los fantasmas han hecho? En las películas En las caricaturas Mira pinche perra de la mircona Acércate Bueno, ¿cómo mamás con que se acerque güey? O sea, ¿qué es que acerque y te toque la chingada? No, pues como que Tiene fantasmafilia este compa, ¿no? Espectrofilia Y ya se puso a rezar Santa María, madre de Dios Una lata güey apachurrada O pegarle una reja y ya Otra vez la pinche lata Dice, ¿cómo no Fabián? Se hace buh ¿Que no viste Gasparín? Bueno, el Gasparín sí te la creo, ¿no? Tú eres una niña Y la niña ¿Y tú quién eres para definir mi género, perro? Bien progres la fantasma ¿Cuántos son? ¿Cuántos son los que están aquí conmigo? No, pues estás en un panteón, mi re, pues no No me voy a poner a contar al chile ¿Valeria? Valeria, pinche bodasata de vato Soy yo, Valeria Sí, soy Soy yo Ah, pues si es progres Puede que también sea trans ¿Valeria? Soy Valeria, perro Y tú no defines mi género Valerie Curiosamente Todo se escucha Atrás de la cámara Acá Tú no eres Valeria Eres Valac Eres Valac Sí, güey, pinche Valac se fue Desde Desde Mississippi, Estados Unidos A chingar con los Warren Hasta México Vamos a hacer tour Sí, vio, güey La del conjuro Alguien vio la del conjuro Vamos a hacer tour internacional Woo O sea, va a dejar sus quehaceres allá Para venirse a dar un tour Para venirse a dar un pinche panteón pedorro No creo Con exploradores pedorros No creo No creo Aparte, la otra vez busqué Valac ni siquiera está en el diccionario de la demonología, güey Ni sé Retírate Retírate Primero que ven Y luego ya retírate Retírate Bueno Retírate Retírate Pues decidete Retírate Oh caracoles Retírate Oh caracoles Pobre viejito Dice Retírate En el nombre de Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Amén Te exijo que te retires Retírate Uuuh Retírate 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 Maldito Perro Tú no eres Valeria Oh pues Y de dónde saca Que es el otro Se lo sacó del Del suministro rectal Dice Oscar Gerardo Sí güey Espérame tantito Nomás saco mi visa Atentamente Valar Ve mira Todo subido A la pinche tumba Reglas básicas Este güey Ya lo tienen que enviar A casa de viejitos Ya Es que ya está senil Ya Ya tienen que enviar A la casa de retiro Porque velo Pobre cara Por Dios Que se vaya a cuidar A sus nietos Dice Ay no Que lo arrastran Supuestamente ¿Qué es Valeria? Oh pues Eres el Malaco Obama Malaco Obama Bueno pero como molesta A la pobre Valeria La Valeria Que le hizo Para mandar A la casa De los abuelitos Gracias por la donación Eduardo Ah por cierto Este Algunas personas Me preguntaron Para el botón De unirse Supuestamente Ya lo activé Pero pues La verdad No sé qué darles Como beneficios Por unirse al canal Entonces si quieres Ustedes quieren sugerir algo Así que ¿Cuál beneficios Por pagar la suscripción mensual? Pues estaría chido Que me dijeran Porque la neta no sé qué Qué hacer O sea Como yo sí jalo Externamente De YouTube Pues este No sé No sé qué decirles Pero bueno Este Ya llevamos más de una hora aquí No me chinguen What the fuck Se pasó rápido Estuvo chido el cotorreo La neta Pasó el tiempo volando Cuando uno se divierte Bueno Este Vamos a ver el chivo extinto Pero teníamos viendo A todos Que pues está bien Está bien No hay pedo No hay pedo Este Pues nada Sí Gracias por la sugerencia De ver a este El de Venestepa normal Creo que me lo habían dicho antes Pero nunca me he dado tiempo De ponerme a verlos Y sí Están súper Súper ridículos Y pues bueno Poco a poco Estaremos Este Bajándole Pues lo creídos A todos estos güeyes ¿No? Es el punto Bajar a lo creídos Otra de los guanderos Dice Luego dice Dave Este güey no encontró Mejor cosa que hacer Después de jubilado Ya sé Con magos Tiene que entretener Dave Ya sé Y pues bueno Ya vamos a concluir La transmisión Les digo Ahí está el botón De unirse Para los que gusten Nada más O nos ponemos a rogar Como el pinche cubo Como denme dinero Perros Tengo tres hijos Que no mantengo Y estoy en el clóset Y pues bueno Deje aquí Bueno ¿A ti quién se te antoja Analizar después? ¿A mí? Sí O sea ¿A quién te gustaría Ver en el canal? Ay pues que yo no conozco De De estos güeyes De De fakes De fakes Bueno bien De hecho Estos güeyes Que analizar el cubo Si no Era cubo Entonces pues yo creo Que la próxima vez Vamos a analizar Al cubín pingüín Al cubirris Al cubinski Al cubinski Yeah Alguien también Si me puede pasar Las redes sociales De ¿Cómo se llama este güey? Alguien si me puede pasar Las redes sociales Del güey que Andaba diciendo que Este güey El deporte El gris oficial Si me pueden pasar Sus redes sociales Para yo contactarlos Y amenazarlo Acá bien sabroso Estaría chido Va a llorar el cubo Dice Va a llorar el cubo Sí O sea Ahorita Ahorita anduvo De bravito el güey Pero bien Les voy a enseñar Las capturas de whatsapp Donde me chilló Que no le hiciera Brujería Pero luego Sus fans Son así de El cubo No cree en la brujería Si creo o no Eso no es lo importante Ajá El deporte es que Me chilló Y me rogó De que no ya Hay que calmarnos Que quien sabe que Entonces pues este Sí Vamos a hacerle Por andar de Pinche Bravito el güey A ver si Dice Dave Los del museo del horror Andan muy subiditos Ah Pues los ponemos Bajaditos Los Gordon ¿Si los has visto esos? No A ver acá Claudia Martínez Acabo de llegar ¿Cómo que acaba de llegar? No manches Claudia ya nos vamos Ya casi nos vamos Claudia Este es lo que dice De los Gordon Dice te va a amenazar Siente el muy muy Ay tú Ay pues te digo Él fue el que me chilló De que no me hagas Brujería Por mí Este de los Gordon A ver Abro De que déjate Enseño una foto De ellos Y vas a decir No mames Que asco Hey ¿Qué tienes Con los Gordon Con los mórbidos Con los mórbidos Mira nada más estas cosas Ah se visten chido Las morras Eh pero Esta cosa Esta cosa parece No sé Una lesbiana No sé O sea ¿Tiene unos pupilentes Todos negros o qué Es el piso Sí tiene unos pupilentes Todos negros Pero No sé si es hombre o mujer Está bien pinches bizarro Este güey Y mira Si comparas ese Con el que subí Este fue uno Que puse así como que De Le puse gordos góticos Si sale ese güey Está igualito Ahí ¿Qué dice Oscar Gerardo? Taca 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 ¿Cómo nos divierten Estos expertos exploradores? Nunca se mueran Que súper divertidos Tu vos Saludos a bien Y a tu hermosa hermana Pero soy vato Soy vato Sí Sí soy Sí Entonces Este Nada más les encargo Que me Alguien me hagas Pasar las redes sociales Del pinche güey De Archivo Extinto Para meterle un sustito Al güey A ver si es cierto Que mucha brujería Y pues nada Solo quiero agradecerles Por ver la transmisión Del día de hoy Próxima transmisión Va a ser Pues el cubito El cubín pingüín Pero que no chille Pero que no ande chillando O sea Si él mismo dijo Pueden agarrar mis videos Ándale No pasa nada Entonces no vaya a estar Llegando Tengo también El whatsapp Donde dice Tú puedes tirarme Toda la caca que quieres Así dice Ok Entonces A ver Si es cierto Dice Poltergeist Y la bruja Peg Sí Sí Pero bueno Hijos míos Aquí la vamos a dejar Este Espero que les haya gustado El micrófono nuevo A mí me gusta mucho Porque está Saludos a tu hermana Diana Hola Mamalonski Y pues bueno Hijos míos Ahí la dejaremos Nos vemos En una nueva transmisión Los que gusten unirse Ahí está Sin peos Pero bueno Ahí nos guachamos Banda Cámara Adiós 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 Adiós